Hace 70 años fue liberado el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Por ese motivo, en el ámbito de las Naciones Unidas, como aquí se ha dicho, el 1 de noviembre del 2005 se aprobó por consenso una resolución que establece conmemorar anualmente el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. No podemos permitir que el holocausto quede en el olvido o sea negado. Tenemos que tener la firme convicción de luchar contra la falta de memoria, el desdén o la indiferencia. Por este motivo, la comunidad internacional entendió, por un lado, que el holocausto no fue un hecho aislado, sino que fue la mayor atrocidad genocida ocurrida en el siglo XX. Y por el otro, que había que establecer mecanismos políticos, jurídicos, para consagrar derechos y libertades fundamentales. Eso fue el nacimiento de los llamados derechos humanos. Esta Alianza Internacional, que combina educación, remuneración e investigación del holocausto, es muy activa en este país y somos el único país latinoamericano que desde el 2004 es miembro pleno de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, en la cual participamos activamente, conscientes de la necesidad de aprender y difundir las lecciones de la Shoah, como de la necesidad de evitar que este tipo de atrocidades se repita. Para cumplimentar este compromiso, trabajamos de manera moncomunada, como un capítulo local. No matamos personas, matamos subversivos. En algún punto de la historia, Himmler y Kams se encuentran en una encrucijada dolorosa y ominosa. Trabajamos en el Consejo Federal con un programa nacional de holocausto, con una red nacional de la memoria. Fue dicho que somos miembros de la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto. Estamos pensando acciones reiteradas de materiales, materiales virtuales, circulación de materiales, inserción curricular. Una indagación vamos a hacer este año sobre la representación de nuestros jóvenes en el secundario. ¿Qué les sucede cuando hablamos de dictadura, de holocausto, de Shoah? Hace pocos días decía el ex ministro de la Corte Suprema, Zaffaroni, denunciaba lo que él denomina el genocidio por goteo. Y nosotros hemos tenido acá un genocidio, un genocidio real, que se preparó también, como se preparó el nazismo. El régimen nazi no fue de un día para otro, sino que hubo toda una preparación, porque había que exterminar a los judíos, porque hay que crear siempre un enemigo al que hay que combatir. Todos los genocidios tuvieron componente, inicialmente hubo problemas de tipo racial, de tipo nacional, etcétera, pero todos tuvieron en definitiva un componente económico. Se trata de la disputa por los bienes que hay en la sociedad y cómo se reparten. ¡Gracias!